¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Alex? Amigos televidentes, nos encontramos esta mañana en las calles Machala y Sucre, donde la tarde de ayer cayó un ciudadano del tercer piso, un ciudadano de nacionalidad venezolana que tenía 29 años. Se fue que más o menos donde se cayó el señor, en esta casa que está del lado de al frente del tercer piso, cayó este ciudadano que vivía con otro venezolano de aproximadamente 21 años. Hay una sospecha por parte de la Policía Nacional, no está tan claro si se cayó o se lanzó, puesto que como ustedes pueden observar, estas ventanas tienen vidrio, entonces no se sabe en qué momento dicen que el muchacho estaba realizando una limpieza de estos vidrios y de pronto solo cayó. Si ustedes quieren preguntar, yo me atrevo a preguntarle a los ciudadanos que transitan por este lugar y también a los comerciantes, si observaron algo, ellos dicen que solo escucharon el golpe, momentos que desde el tercer piso de esta vivienda cayó el ciudadano de nacionalidad venezolana que tenía 29 años. Hay consternación justamente en esta zona comercial del centro de Guayaquil, pues ellos indican que sí lo veían al muchacho por aquí trabajar y que llegaba en horas de la tarde, noche, a realizar sus actividades, parece que era comerciante ambulante. Agentes de criminalística llegaron hasta este punto, levantaron algunos indicios, y es ahí que viene la sospecha de que si lo lanzaron o se cayó. El cadáver de este muchacho presenta varios hematomas y también justamente el golpe, el fuerte impacto que sufrió al caer justamente en esta acera desde el tercer piso de esta vivienda. No tenía vivienda aproximadamente de cinco a seis meses habitando en esta zona céntrica de Guayaquil, las calles Machala y Sucre. Hemos intentado conversar también con algunos comerciantes de este lugar para más o menos ver qué pueden manifestar ellos sobre este hecho que es bastante sospechoso y que se está investigando por parte de la Policía Nacional. Sabemos que en este edificio viven otros ciudadanos de nacionalidad venezolana, justamente la persona que falleció era venezolana y vivía junto a otros más de la misma nacionalidad. Algunos departamentos ubicados aquí en el centro de Guayaquil son justamente utilizados, son justamente sitios donde viven ciudadanos venezolanos en grupos. Vamos a esperar qué dice la Policía Nacional de esta investigación que está realizando para ver lo que les decía al inicio Alex y Amigos Televidentes, si se lanzó o lo lanzaron. ¿Es cuánto puedo informar a esta hora de la mañana, compañero? ¿Tú sigues como hacen estudios? Buenos días.